Los verdaderos creadores de opinión, placer, un gusto, un verdadero honor reencontrarnos a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana, Tony Parache, salud, un abrazo a todo tu equipo, gracias por el soporte para que este espacio llegue a esa vasta audiencia de esta estación, la pionera en este tipo de programas. Gracias, gracias, gracias a quienes esperan el contenido de los opinadores a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. En este instante, todas sus plataformas digitales, transmitiendo de manera sincronizada, coordinada, el espacio número uno en este horario, sin competencia. Ahí está, recuerden bajar nuestra app para iOS y para Android. Descarguen nuestra app para que donde quiera que esté, le lleguen las informaciones y usted esté al día. Gracias a la diáspora maravillosa en el área triestatal New York, New Jersey, Connecticut, que reciben todas las noches por Canal América en Optimum Cable, los opinadores. Para ustedes, un abrazo fraterno y sincero. ¿Cómo va la vida, José García? Porque hoy estamos haciendo lo que hemos dicho siempre, hablar con la verdad y decir las cosas a nuestro estilo. Y punto, y punto. Le dije que el Ministerio Público... Estoy leyendo, sigo leyendo. El Ministerio Público está ahora mismo, José, en Capilla Ardiente. Te voy a decir que hoy me siento feliz. Pero ¿por qué feliz? Porque el llamado que le hice a doña Miriam Germán Brito, a través de este programa, usted fue testigo de eso, ¿sí o no? Habla, tú tienes miedo, güey. Tú te vas a que es Julio Batista de Pozo. Habla. Pero no hay periodista en este país que tenga los timbales que ha tenido para enfrentar al Ministerio Público. ¿Qué Martín Esposo? ¿Yo tú estás diciendo nada de eso? Yo lo que estoy diciendo es que el Ministerio Público escuchó lo que se pidió a través de este programa. Que reaccionara, porque si no la credibilidad que nosotros teníamos en ello, le íbamos a retirar. Yo lo dije a usted aquí el viernes. Usted lo dijo el viernes. Le dije el viernes en este programa. Es verdad, es verdad. Que tenían cinco días para contestar. Usted le dio dos semanas y se adelantaron. Dos semanas y me lo dieron en tres. Doña Miriam, muy agradecido. Hoy a los medios de comunicación del país, alineado. ¿Por qué? No, porque salieron a entrar a Miriam Germán Brito como la conga y a la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque ella está tratando de intimidar a la opinión. Es que lo que está tratando. No está intimidando. Tratando. No dije que lo estaba logrando. Por eso mismo. Está tratando de intimidar. No es. Eso no es coactar la libertad de expresión. Porque ellos escribieron. Perseguir. No es persecución. Eso que ellos escribieron. Pues yo tengo el escrito aquí. Etero y lo tiene el director allá y eso va a hablar ahorita. Porque si usted dio un informe. Quiere judicializar la prensa. Cuando Paliza dijo que iba a demandar a los opinadores. Nadie opinó. Nadie opinó de esa vaina. ¿Por qué? Porque nosotros no somos alineados a partidos políticos. Ni hay empresarios políticos millonarios que pagan campaña. Hasta la de nosotros. Que pagan campaña. No lo hay. Entonces. A mí me sorprende. Hay coincido con usted. A mí me sorprende. Y fue el. Y eso lo dijo. ¿Quién? Ministro administrativo de la presidencia. En sus redes sociales. Más fuerte que la Procuraduría General de la República. Lo voy a demandar a todos. Diez. Comentando por los opinadores. Diez medios de comunicación. Amenazó Paliza. Sí. A día de unas elecciones en el país. Y aquí nadie me dijo. Nada. Nos soltaron en banda a nosotros. Y Julio Martínez Pozo. Que hoy sale. Un empresario de abogado. De lo que él señala. En el comentario el viernes pasado. Sale desmintiendo. Que él y su empresa. De abogado. Estén ligados a eso. No te vas a creer en Pancho Álvarez. Pancho Álvarez. Un farsante. Un farsante de participación ciudadana. Un problemita entre él y Julio Martínez. Ahí está. Comenzaron a sacarle los documentos. Con su firma. Sí. Donde él. A la señora Terán. La representó. En este maldito acuerdo. Amañado. Sí, sí, sí. Esta señora. Que devolvió. Unos 89 millones de pesos. Que no debió haber sido. Y el gobierno le dio. A través de Carlos Bonilla. Un contrato. De dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos. Que no debió haber sucedido. Y reitero. Eso debe aclararse. Doña Miriam. También. Porque yo le voy a decir una cosa. Si Julio Martínez Pozo se equivocó. Y ustedes quieren investigar. ¿Quién está detrás de esa vaina? Investigue. Que eso es un derecho que tiene la procuraduría. Y la presa tiene el derecho. Y la libertad. De investigar. De investigar y criticar. Conseguir los documentos. Y exponerlo ante los medios de comunicación. Todo eso está ahí. Esto es una guerra. Que debe estar bastante clara. Y que nosotros los comunicadores. Debemos estar del lado. Y que se haga justicia. Lo que yo no estoy de acuerdo a Miriam. Que diga que va a judicializar. Que va a perseguir. Pero que. Porque son empleados. De empresarios y políticos. Usted lo que debe demostrar. Exacto. Que lo que Martínez Pozo está diciendo. Es mentira. Es mentira. Más nada. No diga que lo va a perseguir judicialmente. No diga. No diga todo lo que usted dijo. En ese comunicado. Póngalo señor director. Que fue un vómito. Que parece que no fue usted. Con la cabeza fría. Que se dedicó a buscar las palabras adecuadas. Y tiré bombazo. Póngalo ahí señor director. Para caerle atrás. A un. No. Ese es Pancho Álvarez. No, no. Ese es Pancho Álvarez. Ese es Pancho Álvarez. El número uno que usted tiene de la procuraduría. Ese es Panchito. Ok. Ahí sí. Donde dice. Ante la contundencia de pruebas. Más de 50 oficinas de abogados. Han representado. A implicados. En criminalidad organizada. Que firman acuerdos de culpabilidad. Con el ministerio público. Dice. Procuraduría General de la República. El órgano acusador. Desmiente. Acuerdo para recibir. Sesiones u obras. Futuras. Exactamente. Exactamente. Considerada. Denuncia como medida. Desesperadas. De la defensa. De algunos de los acusados. Quienes han realizado. Una campaña. Con informaciones falsas. Eso dice la procuraduría. Siga diciendo abajo. En ninguno de estos acuerdos. Han participado personas. Que estén en la nómina. Del ministerio público. Mentira. Avión empleada. Que luego la sacaron. La institución procederá. A subir todas las acusaciones. Y actos procesales. A su portal de transparencia. Para una mayor edificación. Del público en general. Lo van a comenzar a hacer ahora. Lo van a comenzar a hacer ahora. La recusa. Porque. Tenían de manera subrecticia. Y escondida. Acuerdos. En oficinas de abogados. Listos. Acuerdos. A espaldas del pueblo. Y de todo el mundo. Más de 50 acuerdos. Acuerdos de oportunidad. A gente que ahora. Le están dando contratos. Le están dando contratos. Y ahí está la base. De lo que dijo Martínez Pozo el viernes. A la señora Terán de Bonetti. ¿Verdad? A esa señora. Que pagó. En el caso Medusa. 89 millones de pesos. Luego le dieron un contrato multimillonario. Para seguir supliendo. Y ahí está la base. De lo que dice. En parte Martínez Pozo. Julio. Que tiene razón. Los premiaron. Sí. Con contratos futuros. Entonces. Y pasó con la señora Bonetti. Eso es lo que hay que desmentir. Eso es lo que tiene que hacer la procuraduría. Eso es lo que hay que desmentir. Ahora. Está el contrato de los dos mil y pico de millones de pesos. Está ahí el contrato. En el que usted no cree. El señor Pancho. No. Eso es un farsante. Dice. Abogado Francisco Álvarez Valdés. Desmintió los comentarios y su contra. Por el periodista Julio Martínez Pozo. De que su oficina haya trabajado para acusado de corrupción. Sometido por la Procuraduría General de la República. Ahí están los documentos. Te voy a traer los documentos en un momento. Tráigalo. Donde su compañía de abogados. Eso hay que verlo. Que es parte de acuerdos con la señora Teherán de Bonetti. Coge ahí. Óigame. Ese señor le está faltando a la verdad. En el dos mil veintiuno. Su compañía. Representó a la compañía de Bonetti. Y ganó luego una licitación. De dos mil y pico de millones de pesos. Entonces ella. Ella que había admitido. Que pagó ochenta y nueve millones de pesos. Que nadie sabe cómo el diablo fue que lo pagó. Pero. Porque no hay una constancia. Pero está ahí. Ella sabrá lo que ha negociado con la Procuraduría General. Y el Ministerio Público también. Ahora bien. Tendrá que decirlo. Ahora bien. Eso está ahí. Lo que yo pregunto en el día de hoy es. Cuando pusimos el comunicado de la Procuraduría General de la República. ¿Dónde es que está la amenaza de libertad de prensa en este país? Es que eso que usted puso ahí es una parte. No, no. Yo puse la primera parte que se colocó. Cuando usted lo lee completo. Vedado. Sí. Hay un pronunciamiento. Sí. Eso es una parte. Ahí no está completo. Pero que yo lo busqué en la Procuraduría General de la República. Dice que luego de que se sientan ahí como procuradores. Se olvidan de la independencia de los poderes. Y el cuarto poder del Estado es la prensa. Hay que dejarla hacer su trabajo. Y si la prensa se equivoca por maldad. Usted la persigue. Pero no veo. Usted la persigue. O lo borraría la Procuraduría. Porque yo estoy en la Procuraduría General de la República. Y no está. Usted ve fragmentos ahí. Si sigue leyendo. No, no, que no hay. Se habla. Ya no hay. Hasta. Se habla hasta. De que posiblemente recursos oscuros y no lícitos. Eso lo. Estén pagando una campaña a través de Martín Esposo. Para desacreditar el proceso de la Procuraduría. Eso lo leí a través de un periódico que había publicado ayer. Lo vamos a buscar completo. Sí, donde ese periódico decía parte de lo que había producido el comunicado de la Procuraduría General de la República. Y hablaba esa parte que yo leía. Que la siento muy susceptible. De que iban a investigar porque se habla de un pago del obismo en el extranjero. Y que supuestamente se dice por ahí que hablan de Donald Guerrero. Y se hablan que supuestamente el senador que dio declaraciones recientemente. La semana pasada. Pero que eso no es supuesto. Donald Guerrero lo dijo que estaba pagando. Ah, pues entonces. A nivel internacional. Espérate, espérate. Es que cuando Martín Esposo habla. Espérate. Ella en ese escrito dice. Entonces la Procuradora. Que él está siendo pagado con dinero ilícito. Pero espérate. Ella dice. Cuando ella. Cuando ella. Ella dice. Fue agredida por Jean Alain. Quien salió a defenderla. ¿Tú sabes quién fue? Julio Martínez. Julio Martínez. Pero que ella dice. A ella y a Díaz Lúa. Pero ella dice. Nosotros vamos a investigar. Porque esto es una campaña de descrédito contra la Procuraduría General de la República. De Martínez Pozo. Que no, no. Ya no lo cita. Ella no lo cita. Ella hace el comunicado. Porque Martínez Pozo dijo el viernes lo que dijo. Ella dice de una campaña. Pero no lo citó. Y habla. Hay que citarlo. Y habla de gente ligadas al problema de la corrupción en el país que podría estarla pagando. Y citan en ese párrafo al señor Donald Guerrero. Y hablan del señor senador de los Estados Unidos que habló ahora. Que le dio una galleta. Pero es un senador. A esta farsa. Pero es un senador. Sí. A esa farsa del Ministerio Público. Ahora que lo diga. Independiente y la lucha contra la corrupción. Ahora que lo diga el país. La corrupción solo de la oposición. Pero es un senador. Es un diputado que lo ha dicho. Un senador que es correcto. ¿Y qué? Pues caballero. No solo. ¿Cuántos son? No, no es uno solo. ¿Cuántos son? ¿Y basado en qué este señor lo dice? Mello. El presidente de la comisión del Senado del Servicio Exterior de Estados Unidos. ¿Cómo la República Dominicana? Es un instrumento de persecución de la oposición. ¿Cómo sube la República Dominicana dos dígitos en materia de corrupción? De la lucha contra la corrupción. ¿Pero quién lo dijo? Estados Unidos. ¿Cómo que quién lo dijo? Ahí está en los ratings que se hacen anualmente. Entonces, no, no, espérate. Espérate. El que se esté persiguiendo. A la oposición. A la oposición. Al que usted quiera. Lo dijo el senador. El que salió recientemente. Lo dijo el senador. Pero es que hay datos ahí muy claros. ¿Qué sabe ese senador de lo que comió ayer? Que no sabe. Óigame, mi hermano, espérese. Que no sabe. Espérese. Aquí no se ha perseguido a Leónel Fernández. Porque usted sabe lo que pasó con Leónel Fernández. Aquí se persiguió. El acuerdo del PRM. Espérese. Aquí no se ha perseguido a Hipólito Mejía Domínguez. Porque usted sabe qué pasó con Hipólito. Y los acuerdos de Danilo Medina. Eso es lo que está diciendo el senador de Estados Unidos. Pero es hasta ahí que llega. Ahora, si no hay. Eso es lo que le está diciendo. Si el gobierno. Es a la oposición que están persiguiendo nada más. Si teníamos una cámara de cuenta de la República Dominicana que le maquilló. ¿Y qué ha hecho esto? A Danilo Medina durante ocho años de gestión. Espérate, que tú estás hablando del caso de corrupción. Espérate. Están cobrando sin trabajar. Pero espérate. Cuando estos salgan. Le damos su pela. Esperamos que el que venga lo meta preso en el dos mil veintiocho como tú quieras. Eso es muy lejos. No, no. Pero hay que esperarlo. Eso es muy lejos. Esperamos veinte años del PLD para hacerle esta vaina. Ya no queremos esperar tanto, José. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Mejo, en estos momentos? Comenzar a someter lo que tiene el documento y hay sustentos ahí en las instituciones. ¿Usted cree que aparecerá un papelito? Si Lionel no le pudo entregar una factura a Danilo Medina, espérate, si no se le pudo entregar, si Danilo Medina no pudo recibir cuando habló de que había recibido un déficit de más de doscientos mil millones de pesos y no hubo forma de decirle, toma, a ver, ¿fue esto lo que se gastó? Imagínate tú, con la corrupción, si va a aparecer algo de Lionel detrás de ellos. Se me está disgregando, se me está yendo a Lionel. Estamos en la procuraduría y la falsedad de la persecución de este ministerio público. Pero que tú me estás diciendo a mí que solamente están persiguiendo a los de Danilo. Te estoy documentando por qué otros atrás no están siendo perseguidos entre ellos. Hipólito Mejía, entre ellos, Luis. ¿Por qué no persiguen a los de ahora? Que son más cercanos a los de este gobierno de cuatro años. ¿Y quién lo va a seguir? El ministerio público independiente, que para eso dice el presidente, que quiere un ministerio público independiente para que persiga hasta sus iguales. ¿Qué es lo que van a perseguir sus iguales? Que él no tiene cómplices. ¿Cómo que usted dice? Que él no tiene cómplices. Él tiene amigos, no cómplices.